Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal, yo soy Aurelia y el día de hoy te voy a compartir mis impresiones acerca de God is a Woman. God is a Woman es un lanzamiento 2021 de Arena Grande y la cajita nos comenta que es una fragancia vegana, libre de crueldad animal, que su cartón es reciclable, que su base es reutilizable, pero que además está hecha de productos reciclados en un 60%, que es 100% vegana y esta es su cajita. Es una foto muy curiosa porque le va dando como la vuelta, es como un póster, ¿no? Si desarmáramos la caja podremos ver la imagen completa. Esta fragancia yo la conseguí por 65 dólares, es una fragancia de 100 mililitros, es un eau de parfum y la conseguí en Ulta de la Ciudad de Los Ángeles. Si te estás preguntando de qué manera la conseguí, lo intenté de mil formas, incluso quise comprar directamente en Ulta y que una amistad recibiera el producto y me lo enviara, pero no se pudo ya que Ulta detecta que mi tarjeta es un banco mexicano y bloquea la venta, así que no pude comprar. También intenté comprar por eBay, no me permitió realizar la compra, así que bueno, afortunadamente un amigo que iba a viajar pronto a Veracruz le pedí el favor y el súper lindo me hizo el favor de conseguirme algunas fragancias. Finalmente desde hace algún par de semanas tengo Gadis Awomen en mis manos, pero déjame decirte que para el día que estoy grabando este video, esta fragancia ya la encuentras en la tienda Liverpool, prácticamente en todo México. Como parte de algunas curiosidades de esta fragancia te comento que dentro de su, digamos que insignia de duración, comenta que después de abierta dura solo 24 meses y que está hecha en Estados Unidos. Parte de lo que comenta esta fragancia en su caja es que el cartón es reciclable, pues efectivamente es un cartón de buen grosor pero es mate, yo tengo entendido que este tipo de cartón es mucho más fácil de degradarse, por dentro trae su doble cartón, esto permite que la fragancia esté protegida al momento de trasladarse y pues trae un celofán de un grosor ligero. Gadis Awomen es una fragancia que en lo personal me ha sorprendido y me ha puesto a trabajar muchos días, porque te platico que mi primera impresión es que abre súper dulce, demasiado dulce, demasiado caramelosa, golosa, juguetona, sexy, pero empieza a evolucionar demasiado rápido a algo que Ariana Grande no nos tiene acostumbrados a sus fans, a sus consumidores. Pues bueno, vamos a platicar sobre las notas que declaran acerca de esta fragancia y dice que abre con pera, que tiene almizcle hambreta, dice que tiene rosa, que tiene vainilla, que tiene sándalo, que tiene raíz de lirio. Y bueno, esta fragancia, así es como es la presentación, tiene esta especie como de joya, tal vez, no sé tú como de qué le encuentres forma. Tiene una tapa que evidentemente es de un material reciclado por la textura, por el color, por el peso. Este es el frasco, es un frasco visiblemente sencillo, un rectángulo en color lila, el cristal, aquí dice Ariana Grande, se puede ver la cánula, en el atomizador no dice nada, no tiene nada en particular. Y pues bueno, esta es una base a lo que ella llama reciclable, y es que, perdón, reutilizable, y es que todas sus bases son para reutilizarse como un portacelular, ¿lo sabías? El atomizador es bastante regular. Y bueno, aquí tenemos una fragancia que abre dulce, jugosa, muy caramelosa. De pronto, mi primera impresión fue que me recordaba a este tipo de fragancias como Bacara Rouge, como Tomás Cosmala 4. Y es un dulce tan bonito, tan femenino, tan fuerte, tan carameloso, me hace pensar en algún fruto rojo, más que en la pera, te soy sincera. Pero empieza a evolucionar a una rosa, a una vainilla, a un lirio, a una fragancia con una base maderosa, que yo la percibo que empieza a transformarse en algo muy unisex. Me ha llevado bastantes días de estarla probando en diferentes horarios para entenderla. Me ha costado mucho trabajo entenderla. De primera impresión te comento que no me gustó. Se me hizo muy maderosa. Está como madera seca. No ahumada, sino una madera seca. Me recuerda a dos fragancias más que te las voy a enseñar. Sin querer decir que es un dupe o que es una inspiración o que son exactamente iguales. No. Simplemente me recuerda un poco, número uno, a esta fragancia. Esta es una fragancia que me costó alrededor de 500, 600 pesos. Se llama Cinderella. Cinderella es una fragancia que conseguí en la página de Electra. Miren, es esta. Y me recuerda muchísimo este aroma. No es que sea exactamente igual, pero en la parte del fondo y del secado me lo... me... le encuentro relación en cuanto a ese tipo de aroma. Otra fragancia a la que me la recuerda un poco, que me hace recordarla, es de Lina en su versión original. No en la parte de la salida, sino en esta parte ya del corazón y del fondo. Porque comparte notas de rosa, de vainilla. De ninguna manera quiero que pienses que son dupes o que son parecidas. No, simplemente los estilos de estas dos fragancias me recuerdan al estilo de fragancia de Goddess A Woman, que es bastante peculiar, diría yo. Te decía que me parece unisex, que bien la puede llevar alguien con este tipo de gustos, sobre todo alguien que le guste la rosa, que le gusten las maderas, que le gusten los aromas secos, pero siempre con esta parte dulce. Creo que la almiscle hambreta y que la raíz de lirio juegan una parte importante en esta fragancia, más que el sándalo. Ahora, algo importante que te quiero compartir es que cuando yo me atomizo esta fragancia, no me doy más de cuatro atomizaciones porque la siento dulce, la siento potente. Podría incluso provocarme dolor de cabeza, así que me la he llevado en esta cantidad de atomizaciones. Se mantiene en las primeras dos horas bastante, pues, bastante llamativa, bastante intensa. A partir de las dos horas disminuye un poco más, pero es muy perceptible dentro de mi burbuja personal. No es una fragancia de una proyección amplia, es más bien moderada. En cuanto a la duración, no te diría, bueno, es de lo más duradero o que dura un poquitito. Creo que tiene la duración de cualquier perfume de Ariana Grande. Así, entre cuatro, máximo seis horas. God is a Woman, para nada es una fragancia que te recomendaría comprar a ciegas. Te diría, pruébala, tampoco te quiero decir, descartala, es horrible. No, 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 no suelo hacer ese tipo de comentarios. Creo que para todo hay gustos. Te invito a que la conozcas, que le des la oportunidad. Lleva tu piel limpia, libre de cualquier otro perfume, de crema, de algún aceite corporal, para que puedas ver completamente neutral cómo se desarrolla esta fragancia en tu piel y tomar tu la decisión. Bueno, sinceramente yo sí, en un principio la rechacé, sí estuvo en mis planes venderla, pero creo que puede un poquito más el hecho que soy fan de sus fragancias, fan de Ariana y quiero conservarla para tener la colección. Por lo que vi en la página, esta está disponible en Liverpool en la presentación de 100 mililitros en 1,600 pesos mexicanos. ¿Para qué ocasión sugeriría yo este aroma? Creo que sí la veo como para algo un poco formal, tal vez algo laboral, tal vez algo de noche. Sí, esta parte de la rosa, de la vainilla, del lirio, de la raíz de lirio, me hace verla como una fragancia un poco seria. Para la edad tampoco la veo como para alguien adolescente, la adolescencia se acaba a los 19 años, por cierto. No, no la veo para un adolescente, la veo para ya alguien de arriba de 23 años. Digo, al final del día todos estos comentarios son meras sugerencias de uso. Tú puedes ocupar lo que tú quieras, a la edad que tú quieras, en el lugar y en la ocasión que tú prefieras. Pero bueno, esos son mis comentarios acerca de Goddess a Woman, el lanzamiento 2021 de Ariana Grande. Espero que te sea de utilidad, que te haya gustado, que te haya entretenido esta breve reseña. Pues no olvides que yo soy Abril. Este es mi espacio de perfumería que me encanta compartir contigo. Déjame en los comentarios saber si te gustan estas fragancias, si ya la tienes, qué piensas. Y no olvides suscribirte si es que es la primera vez que estás por aquí. Te invito a que me sigas también en Instagram y por supuesto en TikTok. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Bye.